800 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestan en las tiendas departamentales y centro comercial, pero no interrumpieron el funcionamiento de estas. Vamos creciendo ya que estados donde no estaban movilizados el día de hoy se encuentran ya en la ruta de la movilización, estados como Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, en el cual también están emplazando al gobierno, que en caso de que no se resuelva y no dan la abrogación de reforma al artículo 3º y la reforma al 73, estarían también ellos haciendo acciones más radicales. Una de ellas sería el bloqueo de las líneas fronterizas. Resaltan que no estará pasando la reforma educativa en Michoacán. El día de hoy se está llevando simultáneamente una marcha estatal, en el cual, para darle al gobierno de que esta, a pesar de que han aprobado la reforma de estos criminales, tipo de senadores, en Michoacán, no va a pasar y es la contundencia que demuestra. Las locales ahorita, en ese momento, están incomunicados y fue por eso de que no pudimos salir. El día de ayer fue una marcha nacional en el cual ya teníamos cinco autobuses listos para partir, más sin embargo, por el clima, el huracán Manuel, que nos afectó bastante aquí en la costa, no se pudo trasladar la gente para allá, más sin embargo, siguiendo la actividad sindical, eso es para informar más bien al padre de familia del porqué de nuestra lucha. Se está realizando el paro de actividades académicas por dos días. En la región estamos alrededor de 800 profesores, profesores, estamos en todos los centros comerciales informando. El día de hoy estamos cumpliendo una, un par de 48 horas, ojalá que la gente comprenda sobre esa lucha de que no tenemos de otra, a los padres de familia, que no nos han derrotado y seguiremos defendiendo la educación pública. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.